Bien, bien, contento la verdad de terminar una práctica más ya al inicio de que se viene este partido que es muy importante para nosotros, va para quedar en punta. Macareño, en los últimos partidos, Pesarosi te ha tenido la confianza ahí sobre la punta izquierda, ¿cómo te has sentido? Y también ya de cara a estos últimos dos partidos de la fase regular, ¿cómo te ves? No, la verdad que contento que el profe me tome en cuenta, en cada entreno doy lo mejor de mí, dándolo todo como siempre, el profe está dando su confianza en mí, yo no lo estoy defrontando, en cada partido doy el 200 de mí y espero meter gol primeramente de ellos, ¿verdad? Este partido contra Coatepeque, ¿cómo lo visualizas? Sobre todo también por el tema de calor y también si bien es sabido que Coatepeque ya no clasifica, pero obviamente que estos partidos se complican bastante, ¿no? No, creo que es un partido muy difícil, va a ser muy cerrado, queremos estar en primero, ellos quieren ganar, igual nosotros queremos ganar y sabemos el clima que va a estar muy caliente allá, vengo de un clima caliente, ¿verdad? Pero yo sé que vamos a ir a sacar un buen resultado allá que nos va a convenir mucho. Anímicamente, ¿cómo se encuentra el grupo ya sabiendo que están en siguiente ronda? No, contentos la verdad, la verdad que estamos muy contentos, pero no hemos parado, hemos enfocado en los últimos partidos para estar primero, para siempre cerrar en casa, ¿verdad? Y darlo todo siempre a la cancha y no confiarnos. ¿Cuáles son las aspiraciones de este plantel ya de cara a lo último? No, enfocarnos, como le digo, enfocarnos ya en los últimos dos partidos y cuando empiece el otro torneo que ya son las finales, pues enfocarnos en las finales, ¿verdad? No, enfocarnos, como le digo, enfocarnos, como le digo, enfocarnos en las finales, ¿verdad?